Hola a todos soy Stephanie, bienvenidos a mi canal. Hace unos días estaba paseando por el estado de Pennsylvania en la región de Los Poconos. Es más o menos como dos horas manejando desde Nueva York y me estaba quedando en la Rinolea Streamside Resort por unos días. Les quería dar un tour de este alojamiento y también la propiedad pero antes de eso no se te olvide de dar este vídeo un like y ya comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Ojalá les gustara este tour de la propiedad. El mensaje de Magnolia Streamside Resort es desconectarse de su celular y conectarse con la naturaleza. Yo recomiendo este sitio 100% si se quiere un descanso de la vida de la ciudad. En mi vlog tengo más información sobre mi experiencia acá en Magnolia Streamside Resort con muchos más detalles y les voy a dejar el link para eso en la descripción abajo. No se te olvide suscribirse a mi canal y estés pendiente de mi próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.